10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inición Se han abierto, se han abierto Perfecto, no salió el robo Eh, no, no, sí, 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 ok, ok Ok, ok, la bajada Coño, qué susto malo con el zoom Oscar, este no se nos pierde Calla la mío Bien, 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 bien Chau, qué susto malo con el zoom